La Facultad de Teología ha celebrado la apertura del nuevo curso en un acto presidido por el Cardenal Callizares. En él, el arzobispo de Valencia ha destacado la importancia de la unidad y comunión con el Papa Francisco en estos momentos que vivimos. Es un año realmente muy importante. Son muchas las tareas que nos demandan nuestra atención. La unidad, la unión, la comunión en estos momentos es clave. Así verdaderamente lo vemos en los tiempos que vivimos donde esa unión, esa unidad, ni siquiera en la Iglesia, está siendo una realidad que sea luz para el mundo entero. Además, el Cardenal Callizares ha expresado su deseo de que el nuevo curso esté lleno de frutos por el seguimiento de San Vicente Ferrer, titular de la Facultad y haciendo referencia al año jubilar que estamos celebrando. Simplemente, os deseo a todos que tengáis un curso lleno, no de éxitos, sino de frutos. Los frutos que da que hacer teológico, que da el seguimiento de nuestro patrón y que da realmente un nuevo plan de estudios que nos hable a una gran esperanza. El Congreso Internacional San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio ayer y hoy, tendrá lugar del 4 al 6 de marzo de 2019, organizado por la Facultad de Teología con la colaboración de la Universidad Católica de Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera, cuyos rectores también asistieron al acto de apertura de curso. También ha intervenido el decano presidente de la Facultad de Teología, Vicente Botella, quien ha señalado que el nuevo plan de estudios ofrece una mayor coherencia y optatividad para el alumno. Inauguramos un nuevo plan de estudios. Este plan ofrece una distribución de materias más coherente. En él se visualiza mejor la armonía y la belleza del edificio teológico. Asimismo, es un plan más dialógico, ya que tiene en cuenta al alumno al posibilitarle una mayor optatividad en la concepción de su propio currículo. El Congreso Internacional San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio, ayer y hoy, en el mes de marzo, será uno de los eventos señeros del año jubilar vicentino. Esta Facultad de Teología tiene el honor de organizarlo y se congratula de hacerlo en colaboración con la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Universidad Católica de Valencia. La jornada ha comenzado con la celebración de una misa presidida por el Cardenal Cañizares en la Iglesia de El Salvador. Durante el acto de apertura de curso también ha tomado parte Mariano Ruiz, secretario general de la Facultad, quien ha impartido la lección inaugural titulada Elogio de la Teología a Ministerio Eclesial y Servicio a la Fe del Pueblo de Dios. Además, ha tenido lugar la lectura de la memoria del curso anterior.